¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es 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 la Universidad de Madrid? La USH tiene buenos profesionales que están enseñando. Los profesores son bien responsables en lo que es el aprendizaje de los alumnos. Son bien didácticos al momento de enseñar. Y la contabilidad es una buena carrera hoy en día. Que sí, que la USH es una universidad que está altamente capacitada para la enseñanza. Y en lo que es en contabilidad, como dije anteriormente, tiene buenos profesionales que se encargan de la enseñanza. A pesar que es nueva, excelente. Espero que siga así, dándolo mejor y para los futuros colegas que vienen, dándole lo mejor, el apoyo que siempre se caracteriza. Que sí, que es buena profesión. Ahora creo que es una de las mejores pagadas del mercado. Que sí, le invoco que se dediquen y estudiar leyendo. La verdad, excelente estudiar en la universidad. Para mí fue una experiencia maravillosa porque ahora ya tengo el título de licenciada de enfermería y ya puedo ingresar a campo laboral. Estoy muy feliz. Les recomiendo porque es una excelente universidad. Los maestros, excelente. El ambiente en la universidad es excelente. Les recomiendo a todos que desean estudiar cualquier carrera en la USH.